¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a fricar, vamos a fricar la carnita, casi a la carne. Bueno, ahí. Ya. ¡Yee! 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 Eso, fritamos la carnita, vea. ¡Carnita frita, yeee! El arroz está que cuece, allá está el arroz que está que cuece, dale. Ya hagan lo que se seque. Para los que no saben cocinar, esto es sencillito, sencillito. Esto es sencillito. Esperamos que friten bien por ese lado. Entonces, cuando vea que ya están, entonces coge la vuelta. ¡Ay, con la madre! Sin quemarse. ¡Ay, ay, 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 ay! La voltean. Estos canes reciben. ¡Yee! Vamos a bañarla, eso. ¡Quémense! ¡Ay, ay, ay, ay! El arroz todavía está así, bueno. Y ajá, sí. ¡Ay, aquí está quitando la carne más buena! ¡Se oye! ¡Ay, sabroso, eh! ¡Yee! Vamos a comer carnita, vamos a comer carnita, vamos a comer carnita. Me acompaña en el bolsillo, lo único que me acompaña en el bolsillo, lo único que me acompaña en el bolsillo es esta moneda de mil pesos. ¿Sabes cuánto es esta moneda de mil pesos? ¿Sabes cuánto es esta moneda de mil pesos? Se van en tan solo cañonices de que puedo comprar con esta moneda. Esta es una moneda de mil. Bueno, esto es un recibo. Esta es una moneda de 200 pesos. A ver, que son los 200 pesos. O sea, enfócate, enfócate, fuck. Listo, esta es la moneda de 100 pesos. Para los de por ahí a lejos de México, van a aparecer que 200 pesos es mucha plata, que es mil pesos. Bueno, la carne se me va a quemar. Yo les dije que se me va a quemar la carne. Mira, se está quemando la carne. Quemando la carne. Se me está quemando la carne. Mira, yo les dije que me iba a quemar la carne. Yo les dije que me iba a quemar la carne. Bueno, un momento. Pues, ajá, saco la carne. Pues, espero. La carne, cojo un plato y cojo la carne. Le saco el aceite y lo pongo en este platico. Y espero para que esté el arroz. Pero el arroz todavía no está. Hay que esperar. Dejemos ahí que se enfríe la manteca. La carne está la moja para que se enfríe también. Esperamos que el arroz ya está secando. Podemos seguir platicando. Les cuento lo que hice mi día. Ah, no, ya les conté mi día. Mi día fue ahí todo. Es que mi día no es interesante. Es que mi día no es interesante. Les tengo una historieta en que, de verdad, tengo que grabar primero la historieta para poderles contar. Porque, no sé. O sea, tengo que grabar primero la historieta para poderles contar lo que me pasó. Eso fue verdad. Fue hasta peligroso. Pude haber perdido mi vida. Por desolos unos aparatos electrónicos. Esto les sucedió. Si no estoy mal, lo voy subiendo el viernes de la semana que viene. Hoy es lunes, ¿verdad? De esta semana. El viernes se lo subo este viernes. Este viernes. Aquí ya estoy comiendo. No les mostré cuando serví para cazar el arroz y la carnita. Ya estamos comiendo. Qué doy. Y como la pobreza, tocó agüita. Ay, qué rico. Comentenme aquí qué comieron hoy. Qué almorzaron aquí. Comenten acá bajita, hombre. Y todo eso, este pelero, ¿ven? Y yo tengo que cortarme este pelo. Está horrible, horrible, horrible. Ve a los cachos de hino. Bueno, terminamos de comer ya. Le gustó mucho el video. Regálame una manita arriba. Regálame muchos likes. Deja tu mega like. Y no olvides compartirlo con tus amigos para que se enteren de los videoblogs. Comenta qué parte favorita o comenta qué comiste hoy o qué almorzó hoy. No olvides suscribirte a este hermoso canal que está como interesante. Y ese es mi tercer vlog. Está buenísima, ¿eh? Entonces, por favor, suscríbete a este hermoso canal. Invita a tus amigos que se suscriban también. Vamos, vamos, que ya somos 44. Somos 44 suscriptores, muy impulsos. ¡Ay, mucha gente! ¡Eso! Entonces, nos vemos. See you later, guys. See you later, girls. Bye.